Música Creemos saberlo todo de nuestro planeta azul, pero solo es una ilusión. Existen regiones aisladas de difícil acceso, poco conocidas o incluso inexploradas. El macizo de Lenguru, en la isla de Papua, es una fortaleza de piedra en la que nunca se ha establecido de forma permanente una población humana. Sus cimientos se hunden en las profundidades de las aguas del mar de Ceram. Situado en los confines del Océano Índico, en el extremo oriental del archipiélago indonesio, Lenguru ha permanecido cerrado sobre sí mismo durante millones de años, hasta convertirse en un mundo completamente aparte. Las especies que han sobrevivido a los cataclismos que han marcado el ritmo de la historia de la región, son testigos de la evolución de la vida. En su adaptación, se alejaron de sus especies de origen. Se dice que se han convertido en endémicas. No existen en ningún otro lugar tal y como las encontramos aquí. Lenguru es uno de los escasos lugares del planeta en los que ha sobrevivido un mundo antiguo y virgen. El macizo promete descubrimientos incomparables a aquellos que franqueen sus formidables barreras. Papua, expedición al corazón de un mundo perdido. La expedición científica Lenguru es la más importante jamás realizada en esta región del planeta. Organizada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y el Instituto para las Ciencias de Indonesia, se dirige hacia Lobo, uno de los escasos pueblos costeros situado a los pies del macizo. La misión ha reunido a una cincuentena de indonesios y europeos especialistas en numerosas disciplinas. Estos científicos quieren entender cómo los animales y las plantas que quedaron atrapadas en Lenguru se adaptaron para sobrevivir. Laurent Puyot dirige la expedición. Este biólogo francés recorre incansablemente Papua desde hace más de 15 años. Ha aprendido las lenguas locales y se ha ganado la confianza de los habitantes de Papua. En una expedición previa, Logan pudo vislumbrar la extraordinaria riqueza del macizo. Fue él quien convenció a Gono Semiadi, biólogo del Instituto de Indonesia para las Ciencias, para que participara en la aventura. Juntos formaron el equipo y organizaron este ambicioso proyecto para desvelar los misterios de Lenguru. El macizo de Lenguru es como un inmenso laberinto natural. Es un enorme macizo calcáreo que, en su parte terrestre, duplica la superficie de Córcega. Surge del fondo del mar, en la fosa abisal de Ceram, de 2.000 metros de profundidad, y se eleva a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se han dado unas circunstancias geológicas y topográficas especiales que han generado ecosistemas únicos con una diversidad de seres vivos excepcional. La expedición pretende visitar sus diferentes ecosistemas, subterráneo, submarino, montañoso, forestal, y comprender cómo se formó a lo largo de millones de años esa arquitectura de la vida, para predecir su evolución ante el calentamiento global y la acción del hombre. Lenguru ocupa una superficie de 35.000 kilómetros cuadrados. Es lo que se denomina un relieve cárstico. El agua de las lluvias tropicales disuelve la roca calcárea de la montaña, excava cañones y gargantas, y se infiltra en el subsuelo creando numerosas redes de grutas subterráneas. El macizo surgió hace 11 millones de años, cuando la placa tectónica asiática colisionó con la placa australiana, formando estas montañas. El relieve que surgió está lleno de barreras infranqueables erizadas de picos, salpicado de paredes abruptas y simas profundas. Las plantas y los animales que vivían allí antes de que aparecieran las montañas quedaron atrapados. Su comunicación con el resto del mundo se interrumpió por completo y se vieron embarcados en una loca carrera por la supervivencia y la adaptación. Desde el mar, el macizo de Lenguru es un muro inaccesible. No tengo palabras. Amos es el guía de Laurent en Papua desde hace años. Conoce mejor que nadie las dificultades que les esperan. ¿No te da miedo ir allí? No. Todos desembarcan en la isla de Lobo, habitada a lo sumo por un centenar de personas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? En el muelle, Joel Musmasá, el jefe de la comunidad, recibe a los visitantes y Lobán se reencuentra con sus viejos amigos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Listo para el viaje? Sí, más que nunca. ¿Tu mujer está bien? El campamento base de la expedición se instala cerca de la aldea. Será aquí donde se reunirán todos los investigadores para hacer los últimos preparativos. Creo que falta alguna tienda. Ah, ahí están. Vale, esa es la de informática, la cocina. ¿Cómo ha ido el viaje? Bueno, no ha sido fácil. Su llegada es un acontecimiento para los vecinos y una oportunidad para los que quieren trabajo. Como las oportunidades en Lobo son escasas, muchos hombres se ofrecen para guiar a los equipos y transportar su material por las zonas difíciles. Dos personas para el equipo de mamíferos, es decir, los murciélagos y los roedores. Antes de partir, todos se aseguran de que el material que van a necesitar ha soportado el largo viaje hasta Lobo. Todo se ordena, comprueba y prepara para que los hombres puedan cargarlo a sus espaldas en condiciones precarias o para ser transportado por mar. Un trabajo largo y minucioso que puede decidir el éxito o el fracaso de la misión. No somos hombres de la jungla, como se suele decir. Aunque estemos bien preparados, sabemos que son entornos hostiles y hay que aprovechar al máximo el tiempo que pasemos allí. Cuanto menos tiempo estemos y más cosas hagamos, mejor. La costumbre exige que los miembros de la expedición soliciten la aprobación de los hombres de la aldea para acceder al macizo. Me alegro de volver a veros a todos. Como ya sabéis, estuve aquí en 2010. Al llegar a la aldea, me impresionó ver la montaña. De repente, mi corazón empezó a latir con fuerza. Es como si existiera una relación muy fuerte. Tengo la piel de gallina. Todos los vecinos os reciben con los brazos abiertos. Los guías os acompañarán para ayudaros en la montaña y en el mar. Muchas gracias. La anterior expedición de Logan, hace cuatro años, creó una confianza mutua y el pueblo acepta abrirles las puertas de la tierra sagrada de Lenguru. Para los habitantes de Lobo, este santuario es el ombligo del mundo, la cuna de la vida. Es el último almuerzo que comparten todos en el campamento base. Mañana, los diferentes equipos se separarán. La suerte está echada. Los preparativos han terminado y comienza la aventura. Cada equipo se trasladará a su zona de trabajo. Uno explorará la topografía submarina de la bahía de Tritón. Otro, el bosque de los montes La Mancière. Y un tercero, los lagos remotos de Camaca. Tienen por delante ocho semanas para identificar las diferentes especies de Lenguru. Mamíferos marinos y terrestres, aves, batracios, reptiles, insectos y peces. Cada uno tiene sus especialistas. Por su parte, el equipo de submarinistas zarpa hacia la bahía de Tritón. Las únicas informaciones que existen sobre los fondos marinos de este lugar fueron realizadas en el siglo XIX. Desde entonces, no se ha hecho nada. Estamos llegando a la zona costera en la que trabajaréis. Como ves, es un ejemplo perfecto de un karst marino. Una antigua formación kárstica que ha sido excavada, erosionada por la acción incesante del mar. Es sin duda el lugar que nos aportará más información sobre la fauna y la flora asociadas al karst. De hecho, esta formación también está sumergida, porque el macizo desciende hasta los 2.000 metros. La misión del equipo de buceadores es explorar los relieves costeros hasta los 100 metros de profundidad y hacer un inventario de las grandes familias de organismos que pueblan los karst submarinos. Para hacerlo, se necesita la última tecnología y un gran rigor. Desde hace algunos años, en nuestras expediciones usamos recicladores. Su función es reciclar el aire que expiramos. Eso requiere un tratamiento especial del gas que expiramos, que se efectúa en esta unidad, donde al mismo tiempo se elimina el dióxido de carbono que produce el organismo y también se enriquece el oxígeno que ha metabolizado y consumido el organismo. Con este reciclador, equipado con dos botellas de 3 litros, podemos hacer inmersiones de 3 horas. Con los equipos tradicionales sería imposible porque la logística no tendría cabida en este barco. Lenguru está en el corazón de lo que los científicos llaman el Triángulo del Coral, la región con la mayor biodiversidad marina del mundo. Promete grandes descubrimientos y sorpresas. Estoy deseando entrar en el agua. Si lo pesáramos, creo que llevamos casi 200 kilos. Los buceadores se sorprenden de inmediato. En la bahía de Tritón, el gran verde ha inundado el gran azul. El agua está llena de partículas orgánicas y minerales en suspensión. Proceden de los ríos que nacen en el macizo y se adentran lejos en el mar. Impulsadas por las fuertes corrientes, el agua dulce atraviesa el medio marino y deposita en el suelo una espesa capa de sedimentos. El fondo marino es muy diferente a lo que están acostumbrados a encontrar. Es como si hubieran desordenado todas las especies. En contra de lo que se podría esperar, los corales blandos carentes de esqueleto son los más numerosos. parecen encontrarse en su elemento en estas aguas turbias y llenas de nutrientes. Los hay de todos los tamaños, formas y de extravagantes aspectos. El equipo de buceadores recorre este extraño Edén, fértil en encuentros inesperados. Este tranquilo tiburón alfombra, amenazado en el resto del mundo, parece haber encontrado aquí un refugio solitario. Una delicada pluma marina, plantada en el fondo cenagoso, filtra el microplácton que flota arrastrado por las corrientes. Una anémona gigante, de tentáculos barrocos, es el santuario de una colonia de diminutas quisquillas traslúcidas. Por su parte, los nudibranquios, comúnmente conocidos como babosas de mar, son excepcionalmente numerosos. Estos moluscos hermafroditas, carnívoros y en ocasiones caníbales, desfilan con sus extravagantes atavíos de formas y colores sorprendentes. Es obvio que la mezcla de las aguas dulces y saladas produce una alquimia sorprendente. ¿Será igual de insólita en las grandes profundidades? La exploración debe proseguir allí donde nunca llega la luz del sol. Login entra en el bosque costero que rodea la bahía de Tritón, a los pies de los montes La Mancière. Allí trabajan los especialistas en aves, mamíferos y reptiles. Nos encontramos en un bosque de baja altitud, situado entre el borde del mar y las estribaciones del maquizo cárstico. Es un ecosistema extraordinario, misterioso, incluso hipnótico. Alberga una diversidad excepcional. Aquí crecen un centenar de especies arbóreas diferentes por hectárea, es extraordinario. La caliza del macizo Lenguru es porosa. El agua de lluvia se filtra por la roca y desciende a gran profundidad en el subsuelo, lejos del alcance de las raíces de muchas plantas. Los líquenes, el musgo, las plantas carnívoras, numerosas orquídeas, se han aclimatado y soportan sin dificultad los episodios de relativa sequía. Toda la fauna ha tenido también que adaptarse a este ritmo singular. Aunque los reptiles, los pájaros y los insectos abundan en los bosques de Lenguru, misteriosamente no hay ni felinos ni monos, muy comunes en estas latitudes. Los ornitólogos han montado un campamento provisional a media montaña. Ahora consultan a los guías dónde pueden encontrar algunos pájaros. Una de las estrellas que esperan observar es la paloma coronada o gura occidental, una especie endémica de la región cuya evolución sigue siendo un misterio. Todos los que están en el libro los tenemos aquí, pero se necesita tiempo para atraparlos. Sí, lo sé. Christophe Tebo, del CNRS, Borja Mila, del Museo de Madrid, y Hidayat Ashari, del Instituto Indonesio para las Ciencias, han encontrado el lugar perfecto para colocar sus redes. Los ornitólogos creen que aquí pueden vivir hasta 50 especies de aves diferentes en sólo un kilómetro cuadrado de bosque. No existe nada comparable en ningún otro lugar del mundo. Nos pondremos un poco por debajo de la cima de la colina. Es lo mejor. Así está bien. Lo mejor de este lugar es que podemos capturar especies que viven en el dosel arbóreo. Porque nosotros estamos en lo más alto, a la altura del dosel. A ambos lados hay dos farallones. Los pájaros que vuelan al nivel de la copa de los árboles no subirán más, seguirán a esta altura. Así que tenemos muchas posibilidades de capturar especímenes que, de otra manera, no podríamos cazar. En la orilla del mar, los especialistas en mamíferos, guiados por Gono Semiadi, exploran el pie de los montes La Mansía. Buscan un canguro del que les han hablado los nativos de Papúa. Estoy buscando un canguro. Espero encontrar huellas de su presencia. Busco su rastro en el río. Mira, esto parece en huellas de ayer noche. Podemos ver que las huellas son frecuentes. Por lo general, el canguro es un animal de las llanuras, pero parece que la especie que vive en Nenguru ha sabido adaptarse al denso sotobosque de los bosques de montaña. ¿Cómo pudo este animal realizar semejante proeza? El misterioso marsupial nunca ha sido fotografiado ni filmado en su medio natural. Si Gono Semiadi lo consigue, será un gran éxito, porque no se sabe nada de los hábitos de este pequeño mamífero. Este es un buen sitio. A dos metros de distancia, aproximadamente. Cuando algo se mueve cerca, las cámaras infrarrojas se disparan automáticamente. Solo queda esperar que sea el famoso canguro quien las active. Tenemos que estar siempre preparados. Una noticia intrigante pone en alerta a Logan y los buceadores en la bahía de Tritón. Vamos al primer barco pesquero. Sabemos que hay un tiburón ballena sedentario porque los pescadores lo alimentan todos los días y vamos a intentar tomar unas muestras de ADN. Como estará alimentándose de peces, estará relativamente quieto y podremos acercarnos para extraer las muestras. Los tiburones ballena viven en una migración constante siguiendo los bancos de krill y de placton que arrastran las corrientes. Pero aquí en Lenguru, los pescadores locales aseguran que son sedentarios. Es necesario verificarlo. Si a este tiburón le añadimos la palabra ballena es por su excepcional tamaño, hasta 20 metros de largo y una treintena de toneladas de peso. El tiburón va siempre acompañado de un grupo de peces piloto que se alimentan de los parásitos que infestan su piel. El tiburón ballena se alimenta principalmente de placton, algas y animales microscópicos. Pero curiosamente lo que hoy le ha atraído hasta aquí son los peces atrapados en las redes de los pescadores. El coloso no manifiesta ninguna velicosidad hacia el hombre. Sin embargo, hay que proceder con prudencia para extraer una muestra de su piel. ¿Estamos en presencia de una subespecie local que se ha hecho sedentaria? El análisis del ADN del tiburón ballena de Lenguru dirá si es idéntico a los tiburones que recorren el océano Índico o si con el paso del tiempo se ha convertido en un pariente hogareño que nunca se aventura lejos de la bahía de Tritón. Ya en el campamento, Gono Semiadi descubre las imágenes de las cámaras. Era una apuesta arriesgada, pero la trampa ha funcionado a la perfección. ¿Qué tamaño tiene más o menos? 70 centímetros aproximadamente, con un margen de error. Mira este. Mira cómo se desplaza. Sí. No tiene nada que ver con el de Nueva Guinea. ¿Y este? Es extraño. Sí, es diferente. La sorpresa es mayúscula. Las imágenes revelan que el canguro de Papúa ha desarrollado una forma única de desplazarse. Los canguros de las planicies usan principalmente su cola como un resorte para saltar. El canguro de Papúa usa su cola como una pata suplementaria para estabilizar su marcha en la espesura del sotobosque. Aislado del resto del mundo durante millones de años, este marsupial no tuvo elección. Debió evolucionar para sobrevivir en un medio transformado drásticamente por los cambios incesantes en la isla. Más arriba, en las laderas de las montañas La Mancière, los ornitólogos encadenan las capturas de aves. Sí. Muy bien. Fantástico. Es de color vino y de color oro bajo las alas. Es magnífico. Es magnífico. No está muy contento. He cogido uno. ¿Qué es? ¿Dónde lo encontraste? En un agujero. Dentro. Sí. Un loro pigmeo. Increíble. Es el loro más pequeño del mundo. Increíble. Los habíamos visto, pero aún no habíamos conseguido capturar uno. Mira. Muerde con fuerza. El diminuto loro enano de Lenguru ha desarrollado un modo de vida sorprendente. Los loros se alimentan de frutas y granos, pero extrañamente, este es insectívoro. Recorre los troncos de los árboles buscando y picoteando larvas e insectos. Es un ejemplo de la admirable capacidad de adaptación de los organismos vivos a su entorno. Es tan pequeño que resulta difícil. Espectacular. Muy espectacular. Estoy muy contento. Vaya. Llegamos. Lohan y Jacques Eslembrouc, el coordinador de logística, se dirigen a Lumira, la aldea costera desde la que saldrá la expedición a los lagos remotos de la región de Camaca. Son lagos de altitud que han evolucionado aislados. Tienen grandes esperanzas de que hayan permitido la supervivencia y el desarrollo de especies desconocidas. Lohan espera encontrar allí nuevos especímenes de peces arcoiris, un pez que es el objetivo de sus investigaciones desde hace más de 10 años. Buenos días. Cuidado, el barco va a chocar. Encantado. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. No disponemos de mucho tiempo. Si fuera posible, nos gustaría que nos ayudaran a llevar el material hasta el lugar de nuestra investigación. Vamos mi equipo y yo. Y necesitaríamos que nos acompañaran algunos guías. Planeamos ir hacia el nordeste, a unos lagos que hay allí. Según los vecinos de Camaca, allí encontraremos peces arcoiris. Si son especies nuevas, vamos a describirlas y lo publicaremos en la prensa de Indonesia. Para terminar la reunión, Lohan toma una precaución esencial, hacer una demostración con el dron. Este aparato que ningún papú ha visto jamás servirá para tomar imágenes de la expedición y no debe ser percibido como algo maligno. La cámara va a filmar imágenes. Bien, ¿vamos? ¿Y lo ves? Cuando presionas, sube. Cógelo tú. Siempre tomo precauciones. Por las serpientes y también por las piedras. A partir de aquí nos esperan entre 25 y 30 kilómetros. No sé qué es lo que nos aguarda. Las dificultades que nos reserva el camino. Por eso hay cierta tensión. No es ansiedad, pero bueno... ¿Nos vamos? Por la mañana, el equipo científico comienza el largo y extenuante ascenso hasta los lejanos lagos de Kamaka. Debido a la apretada agenda de la expedición, los exploradores disponen sólo de cuatro días para llegar a los lagos. La temperatura es de 35 grados y la humedad del 90%. El bosque resulta asfixiante. Para cumplir con el programa, tendrán que hacer 15 kilómetros al día, cueste lo que cueste. Tantos esfuerzos por un pez diminuto, de entre 6 y 8 centímetros, y de apariencia anodina, quizá resulten sorprendentes. Pero tras sucesivos cataclismos, esta especie se dispersó, dando lugar a comunidades que evolucionaron de forma diferente. Los investigadores intentan reconstruir el árbol genealógico del pez arcoiris en relación con la historia del macizo. Marc Legendre, biólogo, y Jean-Marc Porte, fotógrafo, acompañan a Laurent. ¿Qué pasa? Mira. Vaya, ¿tú crees que es una pitón? Cuidado, intenta escapar. ¿Tienes una bolsa? Sí. Mira su cabeza. No estoy seguro de que sea una pitón. Mira la forma de su cabeza y el mentón. Aquí hay muchas víboras. No estoy seguro de lo que es. Hay que impedir que se enrosque. Tiene un hocico biselado muy curioso. Muy triangular. Sí. Vamos a guardarla para los herpetólogos. No está mal, ¿eh? No se sabe mucho sobre los reptiles del enguru. Hasta la fecha no se ha hecho ningún estudio. Es imposible decir si este es venenoso o no, y si lo es, qué peligro representa. El espécimen hará felices a los especialistas en serpientes. Es un buen comienzo. En estas latitudes la noche cae deprisa. y es imposible seguir el camino en la oscuridad. El equipo debe caminar más rápido para llegar a tiempo. Los ornitólogos buscan un nuevo emplazamiento en las montañas para colocar sus redes. Una impresionante araña ya ha desplegado la suya. Vaya. Probablemente sea una especie endémica de Nueva Guinea. Desconocemos su nombre. Pero es claramente una enorme hembra de nefila. ¿Ves ese hilo dorado? ¿La telaraña que ha hecho? Quizás sea la fiebra natural más resistente del mundo. Si cogieras unos hilos de telaraña de nefila y los tejieras juntos, no podrías romperlos. Sin duda es un animal extraordinario y muy hermoso. Es como si tuviera el tórax cubierto por una fina capa de oro. Mira, aquí está la hembra, justo en el centro de la telaraña. Es una hembra pequeña. Y aquí, en el borde, hay un macho diminuto. Ella se acaba de mover para cazar al macho. Las nefilas tienen el récord del mundo del dimorfismo sexual. La proporción entre el tamaño del macho y el de la hembra es prácticamente de 1 a 30. Los machos usan toda una serie de estratagemas para llamar la atención de las hembras y poder fecundarlas. El precio que pagan es muy alto porque las hembras los devoran. En el camino a los lagos surge entre las rocas kársticas un pequeño río. Este es un entorno característico de las formaciones kársticas. Es un río segmentado. A dos kilómetros vuelve a emerger río arriba. Sí, más arriba. Y río abajo desaparece un centenar de metros. Eso quiere decir que el río desaparece dentro de la montaña. El enigma es cómo estos peces pudieron llegar hasta aquí. Porque no pueden remontar las aguas subterráneas. De hecho, estos son plegamientos secundarios. A lo largo de un millón de años, cada población se ha separado genéticamente hasta llegar a dos especies diferentes. Han evolucionado por separado. Exacto. Sería fantástico comprobarlo. Coge trozos de musgo y tíraselos para traerlos. Ahí viene uno. Hay muchos. Necesitamos peces grandes para medirlos. Para saber si es una especie nueva, hay que estudiarlos morfológicamente. Y para que tengan una buena coloración. ¡Fantástico! Estos colores serían aún más bellos en un acuario, bien alimentados. Es un buen ejemplar. Las muestras extraídas corren el riesgo de degradarse rápidamente bajo el clima cálido y húmedo del Enguru. Un refugio construido por cazadores permite hacer sobre el terreno las operaciones necesarias para conservarlas. Esto es nuevo. Seguro que es una nueva especie. Para mí es evidente. Tras fotografiarlos, Login toma muestras de los extremos de las aletas para analizar su ADN. Es un trabajo previo indispensable para su posterior estudio cuando termine la expedición. 75, 47, 45 grados sur. Este primer descubrimiento es un buen augurio. Pero para comprender la evolución del pez arcoiris en la agitada historia del Enguru necesitarán especies más antiguas. Deben ir a los lagos. El equipo aún tiene por delante varias decenas de kilómetros de marcha que se anuncian difíciles. No se ve muy bien el color. En las laderas de los montes La Mancière, el corazón de los ornitólogos bate con fuerza. Vaya. Es preciosa. Es una paloma coronada. Este pájaro, que exhibe un extraño y espectacular penacho de plumas, es la famosa gura coronada. Es la especie de paloma más grande conocida hasta ahora. Endémica del oeste de la isla, puede llegar a pesar dos kilos. A pesar de ello, es capaz de volar y de posarse en los árboles. Nos mira. Sí. No es tímida. El origen de la gura en el seno de la familia de las palomas sigue siendo un enigma. Se sabe muy poco acerca de sus hábitos. Lo único que la hembra pone solo un huevo cada año. Es una de las tasas de fecundidad más bajas de las aves. Es por tanto una especie muy vulnerable frente a la depredación. Sería estupendo conseguir una muestra. Quizás sea suficiente con una pluma. Gravemente amenazada, la gura coronada corre el riesgo de extinguirse, salvo en la fortaleza del Enguru, un refugio seguro. A pesar de todos sus esfuerzos por acelerar la marcha, Logan y su equipo han tenido que hacer una parada. La subida a los lagos resulta cada vez más y más ardua. En algunos momentos la cuesta es un verdadero muro. Esta marcha interminable se convierte en un castigo. No se puede caminar así. Vaya, mira, una sanguijuela. Vaya, me duele mucho aquí. No se puede hacer gran cosa. Es por dentro, está hinchado. Tengo los pies desechos. Las piedras te machacan los dedos. Bueno, es mejor no pensarlo, aunque duela. Hay que beber. Con el cansancio, el equipo se deshidrata muy rápido. Cuando las reservas de agua se agotan, las lianas, el único recurso que no transmite parásitos peligrosos, son perfectas. ¿De dónde viene esa agua, Amos? Del cielo. Cae del cielo y llega a las raíces. Las lianas crecen y después las cortamos para recuperar el agua. Amos ha cazado dos pequeños jabatos a la carrera. Son increíbles. Además de subir, es necesario encontrar formas de abastecerse en el camino. Hemos hecho un kilómetro a pesar de todo, desde el collado hasta aquí. A este ritmo no llegaremos antes del anochecer, así que vamos a descargar a los que van más lento. De esa forma, si avanzamos dos o tres kilómetros por hora, estará bien. Vamos a dejar aquí parte de la carga. Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Seguimos. Pocos minutos después, el bosque se hunde en las tinieblas. La noche sorprende al equipo, pero su esfuerzo por acelerar el paso tiene recompensa. Por fin el primer lago está allí, ante ellos. Los cocodrilos que merodean por la zona obligan al grupo a improvisar un campamento lejos de la orilla. Lavarte después de la marcha, sienta bien. Vaya, muy bien. Esta se ha puesto las botas. Qué asqueroso, mira cómo se mueve. Me la ha jugado bien. Largo. Bueno, nada como hacer la colada. En este entorno salvaje, las sanguijuelas no son las únicas que hostigan a los viajeros. Los mosquitos, los ácaros y otros parásitos se dan un banquete de carne humana. Gracias a esta expedición estoy aprendiendo mucho de ti. ¿De mí? Sí. No, soy yo el que aprende de ti. Tú aprendes y yo aprendo. Así es. Es verdad. Los dos aprendemos. Yo descubro cosas que mis padres nunca me enseñaron. Gracias a esta expedición, los habitantes de la aldea conocerán mejor las riquezas de su tierra. Todos nos enriquecemos con este viaje. De repente, la vida invisible resuena en la noche del enguru. Todas las especies nocturnas salen de caza. Y las tinieblas se llenan de ruidos, gritos y cantos hasta que amanece. ¡Vamos! 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 Amos ha salido a cazar al alba y el desayuno ya casi está preparado. El campamento despierta a orillas del primer lago descubierto. Entre las tareas matutinas está filtrar el agua para potabilizarla y llenar todos los recipientes disponibles. En las islas de lodo seco que parecen ruinas, en los árboles ahogados, en las rocas escarificadas que bordean las orillas, se observa las variaciones de nivel de un lago que nunca deja de subir y bajar. Los peces arcoiris son demasiado frágiles para sobrevivir en un lugar tan inestable. Para encontrar ejemplares adultos hay que seguir subiendo y llegar a lagos más lejanos, muy distantes de los territorios de caza de los papúes, rumbo a lo desconocido. En el bosque costero, a los pies de los montes Lamansier, Evia Arida, especialista en reptiles y lagartos del Instituto Indonesio de las Ciencias, investiga su área de prospección. No sabemos nada sobre los varanos y los lagartos que viven en esta región del Enguru. Evie tiene muchas esperanzas de capturar especímenes interesantes. Tengo muchas preguntas en mi cabeza. ¿Por qué son endémicos de esta isla? ¿Por qué tienen una morfología diferente? ¿Por qué se diversificaron? ¿Por qué se diversificaron y por qué vinieron aquí? Ya te tengo. Es un ejemplar magnífico. Es un lagarto especial. Normalmente, los lagartos tienen cinco dedos en las patas delanteras y cinco dedos en las traseras. Este lagarto tiene cuatro dedos en las delanteras y cinco en las traseras. Es la singularidad de este grupo. Están muy diversificados y su historia evolutiva es muy compleja. Estos lagartos siguen viviendo al abrigo de los árboles. Sin embargo, los científicos sospechan que para escapar de sus depredadores se refugian en galerías subterráneas como las serpientes. Sus patas son cada vez menos necesarias y mutan lentamente, modificando su morfología. En Enguru se han descubierto especies adaptadas ya a esa nueva forma de vida. El ejemplar que ha capturado Ebi pertenece probablemente a una familia en plena evolución. Bien, la captura del día. Rápido, corre. Un guía ha encontrado, desbrozando el terreno, un animal que despierta el máximo interés de Ebi. Estoy muy contenta de haber encontrado este ejemplar. Tiene un buen tamaño. Yo creo que es un varano de Sambucus, un miembro de una familia de varanos mucho más común en Nueva Guinea. Pero si observamos atentamente el dibujo de su espalda, esos extraños puntos naranja tal vez podría ser una especie diferente. Le presiono la cabeza para impedirle que me muerda, es venenoso. Necesito verificar el color de su lengua. Normalmente los varanos de Sambucus tienen la lengua negra. Esta es diferente, es gris y un poco blanca. Por fin tengo la oportunidad de hacer una contribución al mundo de la ciencia. Podría ser una nueva especie. Lo llevaremos al campamento para medirlo. ¡Misión posible! Lo conseguimos. Volvemos. Gracias a todos. Ya tenemos uno. Más arriba, en el macizo, el equipo que se dirige a los lagos llega por fin a un lugar prometedor. Llevamos cuatro días de marcha y hemos hecho entre 30 y 35 kilómetros. Imagina que nos hubiéramos parado a 600 metros. Habría sido horrible. Nos habríamos perdido esto. Es lo que pasa. Al principio hay un río que corre a lo largo de la falla y va erosionando el macizo calcáreo y como lo hace en muchos puntos, termina entrando. Por eso el río se transforma en un segmento de pequeños riachuelos o en un rosario de pequeños lagos. Este es el lago más remoto y aislado de Kamaka. Ahora, ¿encontrarán especies primitivas de pez arcoíris? Mira, allá hay un pez moviéndose. Voy a quitarme la camisa. No tires muy fuerte. Voy a desenganchar la red. Si ves un cocodrilo, avísame. Hay muchos. Hay muchos. Es nuevo. Una emel. Logan tiene el presentimiento de que el esfuerzo para llegar a este lago perdido no ha sido en vano. Es una característica de los peces arcoíris. No parecen gran cosa cuando están estresados, pero cuando los devuelves al agua, los colores vuelven al momento en el que los anestesias. Tamaño pequeño, cabeza proporcionada con el cuerpo, una franja azulada y rayas anaranjadas. Todo indica que el ejemplar capturado pertenece a una antigua línea que aún no ha sido descrita. Podría ser uno de los raros especímenes de una especie primitiva en el origen de todos los peces arcoíris. La comparación de esta estirpe con aquellas que han evolucionado ofrece a los investigadores un objeto importante de estudio. Muchas gracias por todo lo que nos habéis ayudado. Tenemos una especie nueva. Todo el mundo está satisfecho con los resultados de estas cinco primeras semanas. Pase lo que pase, la expedición ya ha obtenido resultados que justifican su organización. Es un pájaro interesante. Pertenece a una familia endémica de Nueva Guinea. Su largo pico curvo le sirve para alcanzar el néctar de las flores. Es un hermoso ejemplo de adaptación al medio. Estoy impaciente por saberlo. Esta es una especie realmente extraña. Seguro que es una especie nueva que no conocemos. Todos los equipos están satisfechos. Todos han podido recoger material suficiente. Y ahora, los próximos objetivos serán muy diferentes, porque son entornos mucho más, no quiero decir hostiles, más agresivos. Muy, muy extremos y muy, muy diversificados. Reunidos por última vez en el campamento de Lobo, los científicos descansan un poco. Las expediciones que se avecinan serán agotadoras. Pero es en esas zonas de difícil acceso donde el impacto del hombre es mínimo y donde mayores son las posibilidades de encontrar especies raras o, mejor dicho, desconocidas. El conjunto de la expedición se desplaza ahora para crear un nuevo campamento base en Uriza, la última aldea en el interior del laberinto del Enguru. Las lluvias torrenciales que caen sobre la región retrasan los preparativos y les hacen perder un tiempo precioso. Cuando escampa, el equipo de biólogos se prepara para salir. Agnó Falle, entomólogo del Museo de Zoología de Múnich, es un experto en fauna subterránea. No existe absolutamente ningún dato sobre la fauna subterránea de esta zona. Hay pocos datos, solo ha habido una expedición. Hay datos sobre Papua Nueva Guinea Central, pero aquí no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Vamos al encuentro de dos faunas. Así que será muy interesante ver qué hay. Como todos los macizos kársticos que las lluvias excavan y erosionan sin descanso, Lenguru está perforado como una esponja. Sus entrañas son un inmenso laberinto de grutas y de ríos subterráneos aún sin explorar. Logan descubrió hace cuatro años, a orillas del lago Sewiki, una extensa red de grutas que comenzó a explorar. El vuelo de los grandes murciélagos, asustados por los investigadores, indica la proximidad de las grutas. En ese laberinto oculto y alejado del mundo, Logan descubrió en su último viaje un pez ciego desconocido hasta entonces. Esta es la entrada para acceder a la red subterránea de grutas de Diaboniara. La cueva en la que vais a trabajar está a unos 300 metros. Está conectada a la misma red subterránea, pero vosotros vais a una parte seca. Lo más interesante, y el verdadero desafío, es que esa red evidentemente es muy antigua, porque alberga una especie de pez ciego, y sabemos que los peces ciegos son muy antiguos. Eran especies de superficie que se refugiaron bajo tierra y se adaptaron. Y para hacerlo, se necesitan millones de años. ¿Esa es la entrada a la gruta? Exacto. Hay 400 metros hasta llegar a la otra gruta. Bien. Arno Falle y Chayo Ramadi, especialista indonesio en arañas, se aventuran por primera vez en el corazón subterráneo del macizo. Hace un calor sofocante. El aire, estancado y muy húmedo, es prácticamente irrespirable. Bajo la luz de las linternas, las formas de las piedras, esculpidas a lo largo de miles de años, recuerdan una jungla petrificada. Las rocas son resbaladizas y sus bordes están afilados como cuchillas. La oscuridad es total y pocos nutrientes llegan hasta este mundo aislado. Las especies que viven aquí se enfrentan a condiciones de un rigor extremo. Es el caso del pez descubierto por Logang. Se quedó ciego porque en estas tinieblas los ojos no sirven de nada. La pigmentación de su piel tampoco tenía ninguna utilidad. Las manchas rojas que exhibe sobre sus aletas son sus branquias y sus órganos internos, visibles debido a su transparencia. La singularidad de los grupos subterráneos es que muy a menudo viven aislados. Es como un sistema insular. Son poblaciones fragmentadas, con muchas posibilidades de producir especies microendémicas, con áreas de distribución muy restringidas. Esta es una araña depredadora de grandes altamontes, de la especie heterópoda, muy abundantes en esta zona. Es una araña joven pero puede alcanzar el tamaño de una mano. Este es un ráfido foridae, un grillo camello. No parece un adulto. Tiene unas antenas muy largas y los ojos muy pequeños, porque son animales troglófilos, es decir, que pasan la mayor parte de su vida en cuevas. Por eso desarrollan adaptaciones típicas de los verdaderos animales cavernícolas, es decir, pierden los ojos, pierden los pigmentos. La pérdida de los ojos suele estar acompañada de un alargamiento de los apéndices, a menudo de las antenas, en los insectos. ¡Arnaud! ¿Qué es eso? Es un ambiplegio sarax. ¿Se conocía aquí? No tengo ni idea. Pero sé que hay en el archipiélago de Raya y en Nueva Guinea. La diferencia es que allí la especie es completamente maravilla. ¿Entonces es una especie nueva? Seguro. Estupendo. Debo tener cuidado. No quiero perderla. Sí, no la pierdas. Es una buena captura. Los ambipygios son animales arcaicos de la familia de las arañas. El espécimen que ha capturado Chayo parece diferente a los que viven en la superficie a miles de kilómetros de aquí. Es posible que se viera obligado a adaptarse a este mundo de tinieblas para no desaparecer. Las grutas de Diaboniara cumplen sus promesas. Acogen una fauna que ha evolucionado en el mayor aislamiento. Serán necesarios más viajes para inventariar todos los secretos ocultos en estas cuevas del tesoro. Por su parte, en el estuario de Urisa, el equipo de buceo se prepara para descender a 100 metros de profundidad. Es la primera vez en las aguas de Papúa Occidental. El objetivo es conocer las especies que viven allí, desde el fondo hasta la superficie. Eric Bawet, el responsable de seguridad, da las últimas recomendaciones. Hoy quiero que todos hagáis una revisión exhaustiva del aire de vuestras botellas antes de la inmersión. Es indispensable, ¿de acuerdo? Si hay algún problema durante la inmersión, si alguien hace una señal sonora, luminosa o grita por el conector, todo el mundo debe abandonar su trabajo para ayudar. Vamos a sumergirnos con una mezcla que es hipóxica. De forma que con la válvula reductora de presión del reciclador, no respiraremos esa mezcla en la zona de 0 a 20 metros en circuito abierto. No, no a punto aquí. ¡Gracias! A cien metros de profundidad, en el agua turbia, los buzos avanzan en un universo crepuscular. Los calamares luminiscentes pasan como gráciles espectros. Una medusa con forma de hongo nuclear se pasea entre las sombras. Este corazón frágil, con una túnica magnífica que la corriente mece con suavidad, es un tenóforo. Los tenóforos son organismos carnívoros que se alimentan esencialmente de plácton. Verdaderos ovnis marinos, de cuerpo traslúcido y gelatinoso, reflejan la luz bajo la forma de destellos multicolores. El muestreo es sistemático. El objetivo es hacer un censo de la fauna y la flora que viven a diferentes niveles de profundidad. La toma de muestras no siempre es posible, y la mayor parte de las especies encontradas solo pueden ser filmadas o fotografiadas in situ. Aunque parezcan flores tropicales, los crinoideos o azucenas de mar son animales con esqueleto de una familia cercana a los erizos y las estrellas de mar. Algunos nadan en el agua y otros se adhieren a un soporte. Han llegado hasta nosotros desde las profundidades de los tiempos. Se han encontrado sus fósiles en suelos formados hace 500 millones de años. Gracias a sus largos brazos, filtran el agua y retienen las partículas orgánicas de las que se alimentan. Su abundancia y extraordinaria diversidad contribuyen enormemente a la luminosidad de las aguas del Enguru. De vuelta a la superficie, los buceadores se cruzan con un viejo conocido, un tiburón de puntas plateadas que caza entre los arrecifes. Mira esto. No sé lo que es. Lo miraré en mis libros. Es una especie interesante. Sí, nunca la había visto. ¿A qué profundidad estaba? A 70 metros, para ti. Muchas gracias. ¿Habías visto esto antes? No, nunca. ¿Y tú? No. Hay una formación, una especie de cañón de coral, con una gran densidad de fauna estable. Hay especies que están a 50 metros de profundidad, cuando normalmente se encuentran entre los 80 y los 100 metros en Nueva Caledonia. Se debe al agua, porque la luz penetra mucho más, y hay muchas especies que proliferan, aunque sean especies de aguas más profundas. En Lenguru, se encuentran a poca profundidad de especies que habitualmente solo se localizan a grandes profundidades. Este entorno sorprende e intriga, como demuestra esta extravagante estrella de mar. Nunca había visto este tipo de espécimen en todo el oeste de Indonesia, antes de llegar aquí, a Lenguru. Después de tantas inversiones en mi vida, y encuentro esto por primera vez. El tiempo vuela, la expedición toca a su fin, pero para los científicos aún quedan muchas cosas por hacer. Un equipo reducido sale a explorar la montaña de Kumagua, la cumbre más alta del macizo. Intentará abrir una vía para los ornitólogos y los botánicos. Los macizos calcáreos, cuando emergen del mar, se elevan relativamente rápido, llevando con ellos muchas especies, muchas comunidades animales. Por esa razón, por encima de los milímetros, tenemos todo tipo de ecosistemas, y los animales que viven allí proceden del nivel cero, y han acompañado al macizo en su ascenso durante millones de años. Kumagua alcanza los mil cuatrocientos metros. Los cazadores papúes nunca se aventuran tan lejos. Los picos son abruptos y la jungla impenetrable. Mientras la temperatura media es de 35 grados en la costa, en los picos más altos desciende a 15. Esas variaciones están tras el origen de una gran variedad de ecosistemas. Los ornitólogos y los botánicos esperan descubrir aquí nuevas especies. Estamos a cuatrocientos metros de altitud, y aparentemente el camino para subir a la cumbre comienza aquí. Estamos en la orilla de un río y pensábamos acampar más alto. Pero, según los guías, parece que más arriba no hay agua. Vamos a acampar aquí. Borja Mila forma los equipos de guías que se turnarán para llevar agua a los investigadores que van a trabajar en la cumbre. Todos se preparan para pasar la primera noche antes de la subida, que se promete larga y extenuante. Vamos a acampar. ¿Qué pasa? Los hombres van muy cargados y aunque están acostumbrados a estas empinadas pendientes, los papúes avanzan con dificultad. El terreno está muy resbaladizo. Me parece que hay dos porteadores con problemas. Van muy cargados y se resbalan mucho. Se les caen las bolsas. Va a ser duro. Ya se ve la cumbre. Allí. El terreno es muy resbaladizo. Está empinado y resbala. Creo que esta es una de las partes más difíciles. Vamos demasiado cargados. Ese es el problema. Los hombres con dos sacos no pueden más. Abú ha perdido la paciencia y ha salido corriendo a buscar a los demás. Sí, dos están muy enfadados. Ahora tenemos que hervir el agua. Calentarla. Beber, ¿vale? Cocer arroz y luego... No creo que consigamos llegar hoy a la cumbre. Está demasiado lejos y es complicado. Comeremos primero y veremos cómo reaccionan. Un cuenco de arroz. Eso es urgente. Comamos y hablemos después. Los papúes no se sienten cómodos en un territorio en el que nunca se aventuran. Todos esperan que un poco de descanso calme los ánimos. Porque todos lo saben. El camino hasta la cumbre exigirá una gran solidaridad entre todos. Las aguas del Enguru, ricas en peces, son un paraíso para los delfines que se reúnen aquí en gran número para pescar. En su anterior visita, Logan encontró unos especímenes singulares. Y le ha pedido a Sophie Kerouille, especialista en mamíferos marinos, que confirme o no su intuición. Pero, ¿cómo encontrar esos individuos entre la multitud que desfila por aquí? Sophie se dirige a la bahía de Arguni, cuyas aguas agitan las fuertes mareas. Aquí el agua está turbia debido a los depósitos aluviales que arrastra el río. Las corrientes son muy fuertes. Sin embargo, los delfines están ahí. Y se diría que son los mismos que Logan le ha descrito. Nos preguntamos si podría tratarse de una subespecie diferente, o incluso de otra especie. Si es una nueva especie, está por demostrar, pero tienen muchos rasgos diferentes. En especial la distribución de la coloración, un poco la forma del lomo, la cara, el hocico parece mucho más largo. Todo eso es lo que intentamos documentar. Es muy emocionante. Es la primera vez que los veo tan cerca. ¿Crees que son los mismos? Seguro. Tienen exactamente las mismas características. La despigmentación en la aleta caudal y en la aleta borsal. Sí. ¿Ves la forma general? Sí. Creo que son delfines del género Sousa, también llamados jibosos. Aunque estos no tengan jiba, pero mira los colores que tienen. Se vuelven rosas cuando llegan a adultos. Este no es el caso en absoluto. Hay zonas despigmentadas, muy localizadas. En la zona de la cabeza puedes ver lo que llamamos el melón. Ese bulto. Sí. Está más marcado, es más prominente. Sí, es más grande. Según tú, ¿esta población sería una variedad de delfines Sousa? Bueno, para saber si son genéticamente diferentes, necesitaríamos tomar muestras. Solo un análisis comparado de su ADN permitirá saber si se trata de una especie diferente. En la bahía de Arguni es imposible bucear. Sus turbias aguas y fuertes corrientes hacen que solo sea posible acercarse a los delfines en la superficie. Ponlo en punto muerto. Pero hoy parece que los delfines quieren jugar al escondite. La idea es extraerle un trocito de carne para hacerle análisis moleculares y saber a qué especie pertenece. Se puede decir que no es una extracción invasiva. No hace daño. Es como un pequeño picotazo. Lo más complicado es que la distancia máxima para usar este tipo de herramienta es de entre 10 y 15 metros. Aquel día, lo más cerca que pudimos acercarnos fue a unos 50 metros. Por eso es tan difícil. Soy pesimista. Por eso debemos hacerlo cuanto antes. Están ahí delante. Acabo de ver uno. Despacio, despacio. Están cerca. Despacio, Amos, despacio. Le he dado. Cuidado, con mucho cuidado. ¡Hay carne! ¡Bien! Un trocito de carne. Hace cuatro años que esperaba este momento. Por fin sabremos qué especie es. Bien, volvamos. Estoy muy contento. ¡Y yo! Volvamos. Gracias, Defines. Logan saborea su éxito y Amos descansa de la tensión. Pero hasta que la misión de Kumagawa no regrese, nadie estará tranquilo del todo. Estamos en la cumbre. A esto lo llamamos un bosque de duendes por sus árboles pequeños, el musgo, los helechos, muchas orquídeas. Es fantástico. Hemos subido muy deprisa hasta los 1200 metros y aquí el bosque es completamente diferente. Las capturas se reanudan y se suceden. Una de ellas sorprende a Borja. Este pequeño y elegante paseriforme, vestido de gala, recuerda a un picabayas. Sin embargo, su vientre blanco es muy diferente al de sus congéneres. Cristof y Borja consultan la guía de las aves de Nueva Guinea-Papúa. No, no es ese. No tiene el vientre blanco. Se parece más a ese. No tiene blanca la cola. El espécimen que acaban de capturar no está registrado. Increíble. Probablemente es una nueva especie. En los últimos 80 años de exploraciones ornitológicas, solo se había descubierto un pájaro nuevo con anterioridad a este. Los dos investigadores han hecho realidad su sueño. Identificar una nueva especie y ponerle su nombre. El descubrimiento de este delicado paseriforme corona con un último éxito la expedición. Han pasado dos meses desde que los equipos desembarcaron en Lobo y la expedición ya ha llegado a su fin. Lenguru ha cumplido sus promesas. Sin duda es el paraíso de la biodiversidad que intuían los investigadores. Su cielo, su mar y su aire han revelado algunos de sus secretos a los científicos. Han penetrado en regiones inexploradas observando una fauna en mutación y descubierto varias docenas de especies nuevas con la ayuda de los habitantes de la isla. Lenguru es un refugio para la vida y un testigo de la historia del mundo y por ello merece ser inscrito como Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad. Pero antes será necesario regresar y proseguir las exploraciones para mejor comprender y proteger este macizo único en el mundo. Es una aventura económica. Es una aventura extraordinaria que le recomiendo a todos los jóvenes apasionados de la investigación, de la aventura, del intercambio con el otro, con otras culturas. Le deseo a todo el mundo que pueda vivir algo así. Somos muy afortunados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!